Parte de la conmemoración de los 50 años, de los distintos hitos que se hicieron, distintas celebraciones o llamémoslo como cada uno quiera llamarlo, hubo algo que a más de alguno le llamó la atención y que justo pasó estos 50 años y me gustaría preguntarte a ti, Abuelo, después de ti, Javier, que fue un mea culpa o unas disculpas que pide TVN, ¿cierto?, cuando inicia el noticiero. No le hicieron a los 30, a los 40 y lo hacen ahora y llama un poco la atención, o sea, Abuelo, usted no sé si vio esto, ¿hay audio o le puedo poner audio, no? La televisión pública fue asaltada e intervenida luego del golpe de Estado. Militares armados tomaron este canal por la fuerza y ordenaron quemar y destruir valioso material audiovisual que forma parte de la historia de nuestro país, como el premio Nobel de Pablo Neruda, por ejemplo. Algunos lograron ser ocultados y salvados por la valiente acción, por ejemplo, de que hoy es la jefa de documentación de TVN, Amira Arratia. Y ese patrimonio audiovisual permite hoy que el país conserve imágenes impaleguables... Abuelo, y Javier, me gustaría preguntarle, ¿qué le parece a usted el rol que empieza a cumplir TVN? Porque da la sensación, digamos, que uno ve esto y dice, bueno, este canal está cooptado por estos próximos años por un gobierno de turno y lo está manifestando claramente, ¿o no? Sí, a mí me parece que es lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente siempre. O sea, es evidente que hay archivos y hay material que estuvo oculto en dictadura y luego con él, Winfrey, etc. Entonces, si no lo dieron a conocer, me parece evidente que en el caso de la dictadura no lo dieron a dar a conocer. Pero después, lo raro diría yo, es que esto no haya sido entregado a la luz pública desde el mismo marzo del... No, desde el gobierno de él. O sea, lo claro es que hay un directorio de televisión nacional que controla al canal. Ahora, me parece que, claro... El canal de todos los chilenos. El canal de todos... Sí, pero es que es información que está almacenada en las bodegas, en los archivos del canal de todos los chilenos. Me parece que todos los chilenos tenemos derecho a conocer toda esa información. Toda, no digo la porción que tenga que ver solo con los crímenes, con los montajes, etc. Toda, sin lugar a dudas. Lo raro es que no haya ocurrido antes. Y me parece que el que hoy día aparezca, es primero porque son 50 años. Y el hito de los 50 años parece que es muy significativo en la historia de la humanidad. O sea, tenemos que esperar para los 60 para que nos cuenten alguna cosa nueva de nuevo, ¿no? Son dos generaciones, sí. Pero yo quiero decir que... Están guardando el resto para los 100. Yo creo que lo que pasa es que, lo llamativo, Gonzalo, es que, claro, ocurre en este contexto en el que pasa lo que dice Aldo y que Juan rebate, que es el show, ¿no? El haber hecho de esta conmemoración dramática el Allende Palusa, el tener credenciales, contratar músicos. O sea, más que la conmemoración del dolor de quienes sentimos dolor, se convirtió en un espectáculo. Así es. Y si esto se suma a eso, suena oportunista. ¿Por qué no lo hizo antes el directorio de Televisión Nacional? Hay un tema en particular con TVN. A mí no me molesta que un medio de comunicación pueda tener su propia línea editorial claramente marcada. La tercera lo hizo en su momento. No, la tercera lo hizo con el previsito, abiertamente. El problema es que... Y desconozco en particular este editorial, ¿ya? Pero sí me tocó ver la cobertura de TVN durante todo el 11 de septiembre, porque los vecinos de Santiago Centro nos tuvimos que esconder durante todo el día, Santiago Centro. Tuvimos que ver tele todo el día. Y el sesgo de TVN está marcado. O sea, hay que ser idiota para no verlo. Y hay que realmente querer desconocer la realidad. Hay una línea editorial clarita que está marcada en reivindicar la figura de Salvador Allende, muy en la línea de lo que quiere el presidente de la República, que se siente el heredero histórico de la vía chilena. No, el socialismo lo dijo abiertamente. Ya está clarito en la agenda pública. Entonces, el problema es que TVN es un canal de todos los chilenos. No de Gabriel Boric para los amigos de Gabriel Boric y los compañeritos de Gabriel Boric. Ese es el tema de fondo, creo yo. El material que se haya guardado, bienvenido sea. Súper bien. Muy bien por los periodistas, muy bien por la gente que lo rescató. Y esa crítica también es muy válida. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué lo hiciste ahora? ¿Justo en los 50 años? ¿De verdad estaría esperando los 50 años? ¿O había tanto material que no te diste cuenta? Me parece raro. Me parece muy raro. Pero lo peor, perdóname, una agregada súper triste. A ver, abuelo, abuelo. Lo peor es esa serie espantosa, Los Mil Días de Allende. Los Mil Días de Allende. Es una caricatura. O sea, de verdad, yo creo que la familia... No, pero además, es una caricatura. Lo es. Es pésima la actuación. Y los 50 años también. Bueno, es una cuestión ridícula. Es como que un curso de segundo medio, primero medio, le hubiera dicho, oye, montemos una obra respecto de esto. Las caracterizaciones pésimas, el guión es un bodrio. Dicen que marca más el canal del ya de ya. Para el mundo de la izquierda, eso es patético. Además, eso suma, le solo voy a agregar esto, que no es solo el canal estatal financiado por todos los chilenos, sino que además pierde tanta plata que los chilenos tienen que ponerle plata encima. Lo cual es una vergüenza. Para los justinos, no es cierto. Pero además, eso suma, le digo que se omitió, se omitió la crisis que tenía gente. Aguánteme un segundo, yo sé que todos quieren hablar, tengo que saludar a mis auspiciadores, y a la vuelta también, o lo ponemos a la vuelta. Hay mucha la polarización. ¿Quieres ponerlo ahora? A ver, tíralo por favor un comercial que, yo desconozco bien el contexto, parece que es un comercial del gobierno. A ver, y esto es como, a ver, este es como el juego, ¿dónde está Wally? Fíjense, fíjense, fíjense el detalle de quién no está, y ustedes saquen sus propias conclusiones de por qué podría no estar. Póngale, a ver, háganle. Hay balcones que nos sirven para mirarnos. ¿No lo puedes tirar a la pantalla completa? Balcones desde donde nos saluda nuestra historia. Hace 50 años, ese balcón fue bombardeado. Miles de compatriotas fueron víctimas de detención, tortura, exilio, asesinato y desaparición. Nos costó años reconstruirnos. Reconstruimos los balcones, nuestra democracia. Fútbolistas, deportistas. Hace 50 años del golpe de estado. A ver, muchachos. ¿Digardo Lago? No. ¿Quién faltó? Marcelo Ríos. A ver, Javier Pérez, ¿por qué? No, no me responde ahora. Voy a saludar a mis auspiciadores. ¿Por qué no te da yo? Voy a saludar a mis auspiciadores y Javier Pérez va a responder por qué no estuvo Marcelo Ríos en el spot oficial del gobierno. Javier Pérez. Sí. Oye, yo hice una pregunta. Mostramos el spot, ¿cierto? Lo que costó recuperar ese balcón. Ya aparecían expresidentes, presidentes, todos los deportistas que han tenido un título importante. Futbolistas, Alexis, todos. Todos. Y uno no salía. Y usted dijo, Marcelo Ríos. Marcelo Ríos, número uno del mundo. Probablemente van algunos los mejores deportistas chinos en la historia. Bueno, podemos en eso estar de acuerdo o no de acuerdo, en el fondo. Sí. Pero, aquí claramente hay una censura a un personaje que no es cercano al gobierno, un personaje que al gobierno no le agrada, que efectivamente ha sido crítico del gobierno. Y que, por lo tanto, aquí hay un elemento. Yo, solamente, Hugo Salo, si me deja retroceder un paso para atrás. Retroceder, retroceder. A propósito de lo que dijo Magdalena, fíjate que, y a propósito de TVN, este gobierno ha tratado de convertir TVN, no en televisión pública, sino en un canal de gobierno. Aquí se olvida una cosa, a propósito de esta declaración de la CONI Santa María y esta cuestión extemporánea, rara, sin sentido. A alguien se le olvida aquí que Camila Vallejo en algún momento llamó para sacar a Matías del Río del Estado Nacional. Esto se olvida, porque, porque, acuérdense, porque Matías del Río, en el fondo, se decía que estaba a favor del rechazo. Y acuérdense que hace no tantos meses atrás hubo una censura para sacar probablemente al conductor más importante de TVN porque no estaba de acuerdo con la posición oficial del gobierno. Fíjese que yo le voy a dar una pildorita, solo una pildorita, paréntesis, que me escape. Yo le voy a contar un caso mío. A ver. Un caso mío con TVN. Tiene una empresa que desarrolla contenidos de televisión, todo el mundo lo sabe, trabajo con distintos canales de televisión. Y en el gobierno anterior, ¿cierto? En el gobierno de Sebastián Piñera 2, el directorio de TVN, que me imagino que sigue siendo el mismo directorio hasta el día de hoy, aprobó, aprobó proyectos televisivos que ya se venían emitiendo en TVN, que los desarrollaba mi casa productora, que estaban completamente financiados y que a TVN le costaban huevo, cero. O sea, ni siquiera había que pedirle plata a TVN. Tome TVN, programas financiados, listo. Los Reyes del Mar, Pescadores de Altamar y distintos programas que también, Carrera Contra el Viento, bueno, distintos programas que nosotros producimos y que lo llevamos financiados a TVN. O sea, no había que pedirle un peso a TVN porque sabemos que... Ni un mango. Señores, TVN, aquí está, gratis, páselo. El directorio de esa época aprobó los proyectos, aprobó los proyectos, llega la nueva administración, la actual, y yo empiezo a llamar por teléfono. Hola, ¿puedo hablar, puedo comunicarme para avanzar con esto? Sí, te ando a llamar la otra semana. No, llama la próxima semana. No, llama este número. Yo ya estaba sin filtro. Llamaba por teléfono, no me contestaban, no me contestaban. Me aburrí de llamar. Yo, fíjate que, solo, Gonzalo, pero... O sea, bueno, las razones políticas son evidentes. Yo solo quiero dar tres cifras a propósito de lo que decía Magdalena, porque creo que esto no puede quedar que la gente no lo sepa. Fíjense que, preguntémonos si es que tiene que haber una televisión pública, entre comillas, o una televisión de Estado o de gobierno en Chile. El patrimonio de TVN es algo así como 54.000 millones de pesos. La deuda acumulada de TVN son casi 69.000 millones de pesos. Pero tú cuando decís patrimonio, sé que son los fierros las cámaras, porque el edificio ni siquiera está pagado. Está vendido entero. Y el déficit que acumula TVN en estos primeros seis meses es casi 2.400 millones de pesos. Adivine quién lo paga. Lo paga usted de su impuesto, lo paga usted de su bolsillo. Aquí, debo decirlo también, el ex gobierno del presidente Piñera capitalizó TVN, la verdad, con una cosa que no estoy de acuerdo, le metió 18 millones de dólares a TVN el año 2018 para recapitalizarlo. Aparte, el Ministerio de Hacienda metió 8 millones de dólares más para el proyecto de TVN, que es esta señal cultural. La verdad es que yo creo que este país se tiene que preguntar de forma clara si es que los impuestos de todos los chilenos, sus impuestos, señora que no está viviendo en la casa, tienen que seguir manteniendo una señal pública que tiene contenidos de mala calidad, a propósito de lo que decía Pablo recién, que tiene un sesgo ideológico que ha tratado de ser instrumentalizado en numerosas veces y que lo estamos pagando todos los chilenos con nuestros impuestos. TVN, si se vendiera hoy día, si se vendiera hoy día, porque el precio de valor de TVN son 26 mil millones de pesos, todavía el Estado de Chile tendría que hacerse cargo por lo menos de dos o tres veces de esa deuda. Por lo tanto, creo que aquí hay un problema mucho más de fondo. Bueno, podría comprar TVN la alcaldesa de Santiago. No, pero va a pagar seis veces más. Por eso, para recuperar este... Oiga, a propósito de la alcaldesa. Una idea para Aldo Duque, que se la proponga la alcaldesa. Oiga, oiga.